de Veracruz nos vamos a Chihuahua, cuando un grupo de agentes periciales de la Fiscalía General realizaba una investigación detectaron anomalías en un terreno ubicado al sur de Ciudad Juárez. Al excavar, descubrieron restos humanos enterrados de manera clandestina en diferentes fosas. Hasta el momento se han contabilizado seis cuerpos envueltos en cobijas y dentro de costales. No se descarta la existencia de más restos enterrados. Las autoridades no han dado detalles, solo se ha dicho que los cadáveres y los restos serán analizados para identificarlos y, por supuesto, poder hablar con sus familias.